porque tu papá es una persona muy introvertida. Le cuesta mucho trabajo hablar de sus sentimientos, pero estoy seguro de que me puedo ganar su confianza. ¿Neta? Sí, neta. Lo voy a convencer de que se haga psicoanálisis, haga terapia de grupo, todo lo que sea necesario para poderlo ayudar. Y para ayudarte a ti porque creo que tú también lo necesitas. Espérate, espérate, ¿cómo? ¿A mí también me van a psicoanalizar? No, no, creo que sea necesario llegar a esos extremos, pero creo que sí necesitas hablar. Necesitas desahogarte. Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que en la vida todos necesitamos a alguien, pues, a quien contarles nuestras broncas, nuestros secretos íntimos. Yo antes no tenía ese problema porque yo, yo, mi papá, pues, él era como mi paño de lágrimas, ¿sí me entiendes? Yo, yo, él le contaba todo. Y ahorita, pues, sí, sí, sí me siento muy mal de tener que ocultar que yo no soy su hija. Pero tampoco se lo puedes decir. Porque eso lo lastimaría mucho. Sí, yo sé. Y además, de todas formas, pues, para mí, mi papá es él, aunque él no me haya engendrado. A mí ese señor, el desconocido este que supuestamente es mi papá, a mí no me interesa. Ese señor no tiene cabida en mi vida. Mi papá se llama Pedro Pérez y punto. Pero bueno, mira, ya, sin darme cuenta, ya te agarré de psicólogo a ti. No, ahorita no estás hablando con el psiquiatra, sino con un amigo. Yo te quiero escuchar. Gracias. Pero, Pedro, vas a seguir insistiendo en eso. Ya quedamos en que Carlos no puede ser hijo de Montero porque no lleva su apellido. Rosaura, pero viven con él en la misma casa. En cualquier momento, por una conversación casual, Carlos le puede hablar de mí. Le puede decir que soy el padre de Fernanda. Entonces Luis va a saber de dónde buscarla. Por eso no quiero que mi hija tenga ninguna relación con Carlos. Ninguna. Yo te entiendo, hermano. Pero ese joven no va a dejar de buscar a Fernanda. Ya te lo dije, está enamorado de ella. Y para Luis Montero tampoco va a ser difícil encontrarla. ¿No dices que están en tu casa? ¿Que ella sabe dónde vives? Sí. Precisamente por eso se me ocurrió una cosa. Hermana, por mucho que me duele alejarme de mi hija, quiero mandarla lejos. No sé, a otro estado donde Luis no la encuentre. Aunque eso signifique que yo pasé mucho tiempo sin poder ver a mi hija. Qué bonitas flores, señora. Y son muchas. Y serán muchas más claritas. Mira nada más la vida que le dan las flores a esta casa. ¿Y sabes quién me lo enseñó? Pedro cuando llenó de vida mi jardín. ¿Qué es esto? Parece un veloño. Así es, Luis. Estoy enterrando lo que tuvimos. Pues, me vas tirando todas estas porquerías. Pero, por supuesto que no. Soy alérgico a las flores. No seas ridículo, Luis. Claro que sí. Antes no lo había dicho por consideración a ti y a nuestra relación, que era perfecta. Pero ya no tengo por qué tenerla. Pues, qué pena. También te vas olvidando del jardín que te arregló el jardinero. Porque voy a ordenar que acaben con él. ¿Y tú crees que yo lo voy a permitir? Va a quedar hecho con vos. Sobre mi cadáver, Luis. Pues, si ese es tu deseo, ya veremos. Si quieres que las cosas sean por las malas, por las malas serán. Tú no me vas a vencer, Luis. Estás muy equivocado. Si tú crees que yo me voy a dejar. Entonces, esta guerra será muerte, Marisa. Pues, a muerte será. Pero las flores se quedan. Para tu encierro, para el mío. Pero las flores se quedan. No me retes, Marisa. Porque yo no tengo planeado morirme. Así que estas flores no se van a quedar para meter otro seguro. ¿Me estás amenazando? Sí, sí. Que te quede claro. Te estoy amenazando. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nada, Luis. Nada. Nada. Porque, ¿sabes qué? Perro que ladra no muerde. Así que, si ya terminaste, me retiro porque yo sí tengo cosas que hacer. ¿Cosas que hacer? Huir como siempre, ¿verdad? No. Fíjate que no. Yo sí tengo que ir a trabajar. Me gustaría quedarme aquí, en mi casa, como tú, sin hacer nada. Pero ya ves cómo son las cosas. Yo siempre he trabajado. ¿Ah, sí? ¿En dónde, Luis? Ay, en el despacho que yo te puse, ¿verdad? Pero mi trabajo me ha costado. Claro que no. A ti nunca te ha costado nada. No te equivocas, Marisa. Me ha costado este maldito matrimonio. Y tener que aguantarte y besarte 20 años. Ay, ya, tus insultos ya los conozco. No hay nada nuevo que me pueda hacer sentir mal. Mira, Marisa, yo quería... Yo me encantaría quedarme aquí, en la casa, contigo, hacernos la vida imposible. Pero te repito que yo sí tengo que trabajar. No te atrevas a irte y dejarme con la palabra en la boca. No te atrevas. No me toques. Me parece que estás exagerando, Pedro. Con que me lleve a Fernanda al colegio es suficiente para que ese hombre no la encuentre. No sé, Rosauro, no sé. Tengo miedo, tengo mucho miedo. El colegio está muy cercano de la casa y si ese hombre va a buscarla para allá y después pasa... Pedro, Pedro, por favor, para ese carro. Ese señor no tiene ni idea de mi existencia, por Dios. Sí, ¿verdad? Claro. Además, si mi niña se queda contigo yo no sé por qué dejar de verla. El único problema que yo veo es lo voluntariosa que es Fernanda. Porque en cualquier momento agarra sus cosas y se regresa al terreno con todo y tiene de campaña. No, 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 hermana, tú no puedes permitir eso. No sé, invéntale algo, pero tú no puedes permitir que Luis encuentre a Fernanda y le diga que yo no soy su padre. Ay, por Dios, Pedro. Te lo ruego, hermana, por favor, te lo suplico. Pedro, por favor, soy religiosa. No puedo estar inventando mentiras. Pero bueno. Déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? Tranquilo, por favor. Gracias. Papito, te dejé una plantita ya fuera para que no estés solito, ¿eh? Ah, gracias. Bueno, supongo que ya terminaron de hablar porque los dejamos un rato tope solos. Y bueno, ya dice el doctor que se terminan las visitas, pa. No. Ya nos vamos. Hija, el problema es que yo no me quiero despedir de ti. Yo solo tengo la ilusión de regresar de mi trabajo a mi casa y no encontrarte aquí. Pues eso no se va a poder. Ya lo sé. Porque tú no tienes otro lado a dónde irte. Si eres un mantenido, Luis. ¿Eh? Hasta tu familia ha sido un misterio para mí. Nunca los conocí. Seguramente te abandonaron. No te quieren. No me insultes. Hoy pasaste esta guerra, Luis. Así que ahora te aguantas y aceptas las balas como hombre, aunque te falte mucho para hacer. ¿Sabes qué eres, Marisa? Ya, 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 ya cállate. Ya cállate. Por lo menos quédate dormido para que cuando llegue encuentre un poquito de paz en mi casa. ¿Ya sabes lo que dicen? Que cuidará a la gallinita de oro porque de nada te va a servir si los dos nos quedamos en la calle. ¿Y tú, Luis? Bueno, así que digamos que eres el mismo jovencito con el que yo me casé. No. Mira, viejo. Arruinado, nadie te va a querer. Ahora es cuando me vas a conocer, Marisa. Ahora es cuando vas a tener que doblegarte ante el verdadero Luis Montero, un muestro que lleva años dormido. Andrea, ¿cómo estás? Hoy en día está muy bonita y quería invitarte a comer. Híjole, qué pena contigo, pero en estos momentos estoy ocupada. Mejor vamos mañana. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Dímelo tú y esas maletas. Bueno, es que tengo que irme de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? Andrea, ¿qué está pasando? Ya tienes que irte, ¿verdad? Sí. Pero, pues, no tiene que ser tan difícil la despedida, ¿no? No sé, hija, no sé. Lo que pasa es que... Yo... Yo no... No sé estar separado de ti. Cuando tu madre intentó separarnos, al final terminamos los dos igual, bajo el mismo techo. Pues, sí, en el hospital, pero al final en el mismo techo. Sí. ¿Y ahora? Pues... Solo va a ser por una noche, ¿no? Sí, por una noche. Digamos que es solo por una noche y pues ya luego vamos viendo. Sí. ¿Ven acá? Chalipa. No puedo despedirme de ti, aunque sea solo por una noche. Se me hace bien difícil. A mí también. Pero, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si no nos decimos adiós? ¿Y qué hacemos? ¿Nos decimos hola? Sí, claro, mi amor. Buena idea. Tú llegas, ese es hola, y luego... luego te vas rápido. Te quiero mucho, papita. Yo te invito, amor. Hola, papá. Hola, Isla. carta, patrón. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Tranquil, amor. Es un bolso. Ay, papá. No. Ay, papá. Ay, papá. Sí, doctor, es mejor que los hayamos dejado solos para que se despidan. Yo sé por qué se lo digo. Me preocupa que el señor Pedro se ponga agresivo y Fernanda no sepa cómo controlarlo. No se preocupe. Pedro jamás atentaría contra Fernanda. La quiere demasiado. Quizá ese es el meollo del problema, ese amor incondicional que mi hermano le tiene a su hija. Claro. Mientras usted estaba con el señor Pedro, tuve la oportunidad de platicar con Fernanda. Me contó que ella y su padre siempre han sido muy unidos. Sí, mucho. Para mi hermano, ella es la luz de sus ojos, su niñita consentida. Y bueno, se entiende porque pues es la única que tiene, ¿no? Claro. Y para Fernanda, él es muy importante. También parece que la relación que llevaba con su mamá no era tan buena. Usted es psiquiatra. Y me imagino que en esas sesiones de terapia que va a tener con mi hermano, pues, va a descubrir muchas cosas que yo, perdónenme, pero no le puedo decir. Sí, entiendo, madre. Ahí está Fernanda. Voy con ella. Capaz de que se va sola. No, hay que esperar a la mejor. Dios santo. Ey, Fernanda, ¿qué te pasa? No. ¿Cómo que nada? ¿Estás mal? No. ¿Tu papá se puso agresivo contigo? No, al contrario. Tuvimos una despedida muy bonita, pero... Pero muy triste. Ya me cuesta mucho trabajo dejar a mi papá aquí así. Por favor. No lo ves. Ven. 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 No llores. Ven. Ven. Sonríe. Sonríe. Chale, Javier, es que yo no tengo la fuerza para dejar aquí a mi papá solo. Ey, no lo estás dejando solo. Te prometí y les aseguro que conmigo están las mejores manos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está tu papá, Fernanda? Es bien, pero es que es muy difícil, Carlos. A duras penas lo pude dejar ahí. Neta, si yo me quedaba un segundo más, le quito los amarres absurdos esos que tiene y me lo traigo conmigo. Neta, no lo quiero dejar aquí sola. a partir de mañana vamos a empezar con el tratamiento, colega. Está bien, doctor. Te haré a tu papá caso lo mejor que pudiste haber hecho. pero te ves muy cansadita, tienes que descansar en esos dos ojitos como están. Ven que te llevo a tu casa. No, Carlos, te lo agradezco mucho, pero prefiero que Fernanda y yo nos vayamos por nuestra cuenta. Necesito platicar muchas cosas con ella. Está bien, hermana. Oye, cualquier cosa que antes cites me llamas. ¿Sí? Muchas gracias. Con permiso. Javier, de verdad yo no tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho por mi papá. De verdad, muchas gracias. Usted no tiene nada que agradecerme, ¿eh? Ve y descansa. Gracias. Nos siga. Adiós. Adiós.